Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el Hospital Municipal, llevan adelante el curso de resucitación cardiopulmonar. Los mismos están a cargo del doctor Carlos Javier Peláez, la enfermera Susana Nieto y la coordinadora Griselda Martínez. En esta primera entrega repasaremos aspectos teóricos del mismo. Estamos reunidos, ya sabrán ustedes de los cursos de RCP que se vienen dictando desde la dirección del hospital hace tiempo y trabajando sobre los factores de riesgos cardiovasculares. Y bueno, nos tocó hoy al gabinete tratar de llegar con nuestro curso para poder enfrentar ante una situación que ojalá nunca nos toque, a ninguno de nosotros, como médico nos ha tocado. Hablo de ustedes, tratar de presenciar lo que es una muerte súbita porque es una situación bastante estresante y realmente conociendo un poco, teniendo los conocimientos correspondientes a cómo uno puede resucitar a una víctima, tenemos posibilidades, grandes posibilidades de lograr con éxito volverlo a la vida. Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades del corazón son la principal causa de muerte a nivel mundial. ¿Y un infarto por qué se produce? Un infarto se produce generalmente por obstrucción de las arterias que van a dar sangre al corazón, que son las arterias coronarias. Pero ¿por qué muere la persona que sufre un infarto agudo de miocardio? Puede morir por varias situaciones, pero una que es la que provoca y justamente nos trae a nosotros hoy a dar esta clase con este muñeco es que cuando uno se provoca un infarto agudo de miocardio generalmente la víctima muere por fibrilación ventricular. ¿Qué significa fibrilación ventricular? Significa que el corazón deja de cumplir la función de bomba. El corazón cumple la función de bomba, o sea que aspira, se llena el sangre, expele con la contracción. Entonces cuando uno toma un infarto agudo de miocardio, o le afecta un infarto agudo de miocardio, ese corazón deja de cumplir la función de bomba y pasa automáticamente a fibrilar. Ya no hay un efecto de bomba. Automáticamente deja de producirse el gasto sistólico, o sea no hay flujo a nivel cerebral y la persona cae. Si no actuamos rápidamente en los próximos minutos, la vida se pierde. Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares ocupan el rol más preponderante en la mortalidad, nosotros tenemos que saber que actuando sobre los factores de riesgo a temprana edad, en edad escolar, indicándoles que no se debe fumar, haciendo campañas de prevención contra la hipertensión arterial, en el consumo de sal, contra la obesidad, contra el tabaquismo, en definitiva, tratar de tener una vida ordenada, sana, en contacto más con la naturaleza, seguramente evitaremos más muertes súbitas en el futuro. ¿Qué es la muerte súbita? La muerte súbita es la muerte inesperada que acontece en menos de una hora por causas naturales. ¿Qué se define por paro cardiorrespiratorio? Es el cese brusco e inesperado de la respiración y de la circulación espontáneas potencialmente reversibles. Lo más importante, reconocer precozmente el paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo reconocemos precozmente un paro cardiorrespiratorio? Vamos a suponer, una persona, cualquiera de nosotros, ojalá que no, pero nos toca una situación donde alguien cae desplomado. Vamos caminando y encontramos una persona caída. ¿Qué hacemos? Muy bien, 10. Muy bien, 10. Entonces lo primero que tenemos que hacer, lo que dijo Maxi, excelente, tanto como para los números como para esto, es el área segura. Área segura. Si no tenemos área segura no podemos tocar nada, porque puede haber derramamiento de tóxicos, podemos estar en una ruta, podemos estar en un incendio, y si vos te acercás y hay mucho monóxido de carbono, y te desorientás por el humo, no salís, sos otra víctima más. Entonces primero aseguramos el área. Una vez que nosotros aseguramos el área, sí, y en forma imperativa, imperativa, tomándolos de los hombros, fíjense porque después lo vamos a hacer todos, tomándolos de los hombros, vamos a interrogar, porque la única manera que tenemos a ver si responde, es a través de la comunicación. Entonces, tomamos los hombros, suave, porque si tiene un golpe en la cabeza, podemos generar más problemas, lo interrogamos. Señor, 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 dígame cómo se llama, o sea, lo interrogás para buscar una respuesta verbal. Vamos a suponer que esta persona está inconsciente. O sea, lo que estamos nosotros haciendo en este momento es evaluando el nivel de conciencia. No responde con la conciencia, automáticamente, generalmente uno no está solo. Siempre hay un cordón de gente que te rodea, o alguien más que está con vos. Si bien la mayoría de las muertes súbitas ocurren el 60% en el domicilio, pero vamos a suponer que tenemos a alguien cerca, está inconsciente, entonces con voz imperativa señalamos uno de lo que estamos mirando, por ejemplo, vos lo señalas con el dedo, el de anteojo, que está comiendo chicle, el doctor Arevalo, con la corbatita, vas, llamás al 107, por favor, das la dirección, das la ubicación de dónde estás y que tenés un accidente. ¿Sí? En todas las maniobras que vamos a hacer nosotros ahora, desde esta que empezamos a reconocer el área segura, no pueden pasar más de dos minutos. Ahora lo vamos a hacer lento para tratar de que nos queden fijados los conceptos. Una vez que va esa persona a buscar la ambulancia, ¿y por qué imperativa? Imperativamente se lo tenés que decir. Porque si vos le decís, a ver, alguien puede ir a buscar, no va nadie, nadie se mueve, pero si vos lo ordenás, esa persona va y va a volver, porque se siente identificada por el resto. ¿Se entendió? Eso es importante. Y la ubicación, porque más de una vez la ambulancia voy a por Maipú y no sabe dónde tiene GIF y después la culpa la tiene el hospital. Y te llaman desesperado, una hay que entender la desesperación del otro lado, pero la información es básica. Si no te dice dónde estás, es inútil. Una vez que se mandó a buscar la unidad móvil, nosotros vamos a ver si respira el paciente. Entonces tenemos inconsciente y ver si respira. Para saber si respira, ¿cómo hacemos? ¿Qué harían? Bien. Bien. ¿Quién dijo mirar? Bien. Miramos, escuchamos y sentimos. ¿Qué miramos? ¿Qué podemos mirar si respira una persona? El tórax. Si se pande. ¿Qué podemos escuchar con la oreja? La respiración. Entonces hacemos el mes. Miramos el tórax, escuchamos cómo respira y sentimos el aire en nuestra mejilla. Vamos a suponer que Mariano, como se llama el muñeco, no respira. Tenemos dos cosas. Inconsciencia y paro respiratorio. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos RCP? No. Todavía no. ¿Qué nos falta? Nos falta controlar el qué? El pulso. Ver si tiene actividad cardíaca. ¿Y dónde tomamos el pulso? Si todo el mundo señala acá, pero ¿dónde? No. Generalmente en la mano no. Se lo tocan, ¿vieron que hay dos músculos importantes en el cuello que son como dos tiras? Es importante que lo aprendan. Esta la no es de Adán. ¿La ven todos? La no es de Adán. Levantá bien el cuello. Hay dos músculos que vienen al costadito, ¿sí? No importa cómo se llaman los músculos. Lo importante es que entre la no es de Adán y el músculo tenemos la arteria carótida. Metan los dedos entre la no es de Adán. Ahí. A ver, ¿alguien sabe por qué yo no puedo tocar los dos senos carotidios a la vez? Porque son dos sensores. Hay dos sensores ahí. Esos son sensores de movimiento y de cambio de posición y de mantener la columna sanguínea en posición. Si yo toco los dos, ¡tuc! cae la presión arterial. Hay una toma de karate, de taekwondo, que es golpear los dos senos carotidios y se desploma el paciente, el goceador o el que está enfrente. Nunca toquen los dos. Toquen uno. Si no escuchan, si no sienten, perdón, toquen el otro. Podés hacer, si le sale espuma por la boca, es probable que no esté muerto. Es probable que no esté muerto. Es probable que tenga actividad. Mira, pero vos ahí, si querés, ¿quién se quiere acostar en el piso? Caído en el piso. Está espumeando. Está convulsionando o está sin convulsiones. Está duro, quieto, sí, pero con espuma. Bien. Agarrás, haces esto, mirá. Le pones una mano ahí. Esta se la cruzás para allá. Y lo pones en decúbito lateral izquierdo. Esa es la maniobra segura. Entonces, para evitar la aspiración, vos lo pones de costado. ¿Y qué costado? Decúbito lateral izquierdo. Siempre a costado del lado izquierdo. Falta de conciencia, falta de respiración, paro cardiorrespiratorio. ¿Qué le pasa a este paciente? Está muerto. Está muerto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya hicimos, bueno, la parte de la inconsciencia, la parte de la respiración, la parte de la circulación, que ahora, el brazo de la víctima lo paso por entre mis piernas, pongo una voz, trato de estar cómodo, en una línea que une el esternón, el esternón es el hueso del medio, venimos descendiendo y hay una fobia. Fobia es una depresión. Hay una depresión después del esternón. Tóquensela. Hay una depresión. Antes de llegar a la boca, al estómago, hay como un hundimiento en el esternón. Ahí va el talón de la mano colocado, en esa parte. Va el talón de la mano. Entrelazamos los dedos, la mano que toca el tórax, es la que a ustedes mejor les parezca, la que sea más fácil para tocar, para hacer masaje, y en forma perpendicular, los brazos rectos y en perpendicular al plano del tórax, empiezo más o menos 30 contracciones a 100 por minuto, hundiendo 5 centímetros el tórax. ¿La cabeza se puede poner? No, no, no. Se te va a venir si la pones en este momento. Entonces empezamos. Contá. Fíjese en que lo que bascula de mi parte es la cintura. Más fuerte que no escuche. Bien. Después de 30, después de 30, hacemos dos boca a boca. Ahí sí. Enderezamos la vía aérea. ¿Trajiste el col todo? Hacemos dos, tapando la nariz. Este muñeco está hecho con tela especial que es como el cadáver. Cuando vos estás haciendo respiración boca a boca es lo mismo que si lo estuvieras haciendo un cadáver. Y la textura de la piel es lo mismo que estuvieras haciendo contracción. no es un muñeco al azar y ¿se entiende? Entonces hicimos 32. 32. Nos volvemos a colocar perpendicular en la fobia y seguimos. 3, 4. Fuerte. Tomaste la sopa hoy. Bien. Y después dos más. Hacemos 5 ciclos 32. 5 ciclos. 32, 5. ¿Y después qué hacemos? ¿Lo dejamos? No. Obvio. Bien. Pero haces el mes otra vez. El mirar es el mes. Mirás, escuchás y sentís otra vez. Por si el paciente empezó con respiración y demás. ¿Sí? Si vomita, lo pone de costado, de cubito lateral izquierdo. ¿Sí? Entonces, recordad, las maniobras son 32, 5 ciclos. ¿Cuánto hundimos el tórax? Entre 4 y 5 centímetros. ¿Qué frecuencia cardíaca utilizamos? ¿100 por minuto? Aproximadamente. Uno va a estar... O sea, 100 por minuto. ¿Qué hacemos con un ahogado en la pileta? O en el agua de mar. Es diferente del ahogado salado a agua dulce. Pero, ¿qué hacemos con el ahogado? ¿Nos preocupamos de sacarle el agua? Hagan RCP siempre. RCP. Siempre RCP. Si él vomita, vos lo ponés de costado. Pero no hagan otras maniobras, esas que te aplastan de atrás. ¿Sí? No, esa no, no, no va. Esa maniobra, esa que hiciste recién, es para el atragantamiento. Cuando uno se obstruye la vía aérea por un cuerpo extraño, que puede ser una pechuga de pollo seca, muy frecuente en las personas de edad, que se les va la tráquea, y es una situación tremendamente difícil, tenés que hacer la maniobra de Heinrich. Vení. La maniobra de Heinrich, le colocás el puño, claro, el puño en la boca al estómago, el puño en la boca al estómago, lo abrazás, ¿sí? Lo abrazás, escuchá esta parte, tirás para atrás, y a medida que tirás para atrás, tirás para arriba. Cinco, tirás para atrás y para arriba, así. ¿Te das cuenta? Eso aumenta la presión negativa, positiva del abdomen, y larga el... espele, mejor dicho, el cuerpo extraño. La Secretaría de Cultura de Maipú presenta Maipú en Concierto 2016. Este 17 de septiembre, Gillespie. 21 y 30 horas. Teatro de la Sociedad Italiana. Maipú en Concierto 2016. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. Maipú en Concierto 2016. Maipú en Concierto 2016.